La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El zorro es un animal mamífero perteneciente a la familia de los cánidos. Se caracteriza por su agilidad, inteligencia y por su distintiva cola peluda. Este animal es conocido por su habilidad para adaptarse a diferentes ambientes, lo que le permite habitar en diversas regiones del mundo. Su dieta es omnívora, lo que le permite consumir una amplia variedad de alimentos. Los zorros tienen una longitud que varía entre 65 y 90 centímetros, excluyendo la cola, la cual puede añadir entre 30 a 60 cm adicionales. Su peso oscila entre los 5 y los 15 kilogramos. La esperanza de vida de estos animales en su hábitat natural es de aproximadamente 12 años. Se distinguen por su pelaje, que puede variar en color desde rojo hasta gris y blanco, adaptándose así a sus diferentes entornos. Los zorros son omnívoros con una dieta variada que incluye pequeños mamíferos como ratones, así como aves, frutas y ocasionalmente insectos y pequeños invertebrados. Esta diversidad en su alimentación les permite sobrevivir en una variedad de hábitats. Son presa de animales más grandes, como coyotes, lobos y, en algunos casos, águilas. El ser humano también puede ser un depredador, principalmente por caza o a través de la destrucción de su hábitat. Los zorros se encuentran en casi todos los continentes, desde las frías tundras del Ártico hasta los cálidos desiertos de África. Prefieren hábitats variados, incluyendo bosques, campos, praderas y áreas rurales. Su capacidad para adaptarse a diferentes ambientes les ha permitido prosperar incluso en las proximidades de áreas urbanas, donde pueden encontrar fuentes de alimento y refugio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!